¿Te gustaría ser el rey de los trucos y mejorar tu juego en el fútbol en 5 minutos con este video? ¿Dejar de ser el jugador que se pone nervioso y dar pases al infinito y más allá? ¿Hacer skills y que siempre te la quite tu rival? ¿O peor aún que ya no vayas a buscar ningún balón? Si padeces de esto, quédate y disfruta ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un tremendo videazo en el cual les voy a dar algunos tips, algunos consejos para que puedan mejorar su juego en un partido de fútbol Bien se sabe que en estos días de cuarentena no se ha entrenado al 100 pero cracks para eso es este video Para que así lo puedan ver, lo puedan disfrutar, lo puedan aplicar y les va a quedar como anillo al dedo Si gustas apoyar este maravilloso contenido no olvides dejar tu poderoso like, tu suscripción activando esa campanita Y sin más por agregar, empecemos con este video Punto número 1 Todo buen jugador que ama el deporte es un buen jugador sin importar sus habilidades El amor al juego es esencial Si no quieres estar ahí, los demás podrán notarlo Uy no, luego luego se ve que ese no quiere jugar ¿Sabes qué? Hay que sacarlo ya, para afuera Si quieres hacer trucos como CR7, Messi, Neymar o cualquier otro jugador a seguir Puedes intentarlo y quizás te pueda salir Pero lo mejor es practicar antes de hacer cualquier truco en un juego crack Es probable que falles la primera vez que hagas una bicicleta o cualquier otro regate Pero no hay ningún problema con ello Solo sigue intentándolo y verás que te saldrá perfecto Punto número 3 Escucha lo que dice tu entrenador o quizás hasta tu padre Probablemente ellos saben más que tú Así que por favor, no los traiciones Oye muy bien, estás jugando bien Nada más que eres un poquito cremoso, suéltalo un poquito más Juega con tu equipo Y cuando estés fuera del área, anímate a disparar, tú tienes buen tiro Ok, ¿sí? Échale ganas, venga Gracias profe, gracias Venga Pendejo Punto número 4 Concéntrate lo más que puedas Analiza la forma de jugar de los otros jugadores Observa el punto donde están parados Y ayuda a tu equipo con algunas jugadas Capi, Capi, ven Ven güey ¿Qué pasó bro? Oye, ¿qué querés? Dime, dime Bien el espacio libre por acá Ajá Por eso no estamos llegando Entonces, ¿sabes qué? Cuando tengas el balón, me avientas el centro Lo bajo Te mando otra vez el centro hacia el área grande Ok Y rematas de cabeza Perfecto ¿Me damos? Ok, va, va Ya estás Punto número 5 No te pongas nervioso y tampoco te apresures cuando tengas el balón Concéntrate en actuar de forma astuta y no con rapidez Sí, vecino ¡Qué buena papi! ¡Qué buena papi! ¡Túbalo! Punto número 6 Nunca te concentres en el marcador Más bien, enfócate en el juego Y siempre da lo mejor de ti hasta el final del partido Arbitro Tiempo No, hijo, no te puedo decir ¡Juéguele! ¡Juéguele! ¡Juéguele, perro! Y punto número 7, cracks No dejes que nadie te menosprecie Mejor ignóralos y canaliza esa furia en el juego ¡Ey, solo, 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 solo! No traes nada, mi chavo Hazte para allá No traes nada No traes nada Este balón es mío Este balón es mío Este balón es mío ¡Claro que sí! ¿Algunos centímetros más tarde? Este es mío ¡Ultima y cae aquí! No traes nada No traes nada ¿Cómo te pasa? No traes nada No traes nada Pendeja Y mis queridos cracks Espero les haya gustado este maravilloso contenido Ya saben cómo apoyarlo Para que así podamos sacar más videos jugosos como estos Recuerda practicar todos estos consejos que te brinda un servidor Para que así puedas mejorar tu desempeño en un partido importante de fútbol Muchísimas gracias por disfrutar de este contenido Y quedarte hasta el final del video Yo soy tu amigo el vecino Y te veo en un próximo video, crack ¡Chao, chao!